Tenemos a Martín, estamos esperando Canción del Tico también, pero parece que no Esta noche viene de incógnito Él es Martín, con eso que dice a mis amigos o enemigos Saludos a todos ustedes que nos acompañan Somos Evito Sin Límite Siguen ladrando los perros, señal que voy avanzando Así lo dice el refrán, para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja y que no andan vacilando Al que no le vino el saco, pídalo a su medida Conmigo no andan jugando, pa' que se arriesgan la vida Traigo una super pajada, y los traigo ya en la mira Para abrala a mis espaldas Parazos se pintan solos, porque no me abran de frente Acaso temen al mono, ya saben con quien se meten Vengan a ripar la suerte Y échale con palera, puro Navojoa, municipio de Guasave A mí nadie me dio nada, todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente, he logrado, querido Solo la vida le debo, mis padres tan queridos Navajoa como te quiero, vas a ver tierra querida Luego que me ando paseando, los extraños sin medida Luego llego de pasada, a visitar mi familia Miran chillando culebra, los quitaré del camino Y a los que en verdad me aprecian, aquí tienen un amigo Ya les canté este corrido, a todos mis servidos